Bienvenidos una vez más al canal de principio en esta ocasión nos vamos a contar cómo podemos convertir nuestros ficheros de audio de un formato a otro sin necesidad de tener instalado ningún software dentro de nuestro equipo para ello vamos a utilizar la aplicación convertir audio que podemos instalar dentro de google chrome si accedemos a la aplicación recordad que os he dejado la dirección url de la aplicación en la descripción del vídeo veremos que para poder convertir nuestro archivo de audio de un formato a otro es necesario realizar tres pasos el primero de ellos es el de seleccionar el archivo que queremos convertir dicho archivo se puede encontrar o bien en nuestro equipo para ello le daríamos a ver archivos y seleccionaríamos el archivo que queremos compartir o bien desde cualquiera de las nubes principales como google drive dropbox o sky drive también y si disponemos de la dirección url del audio podríamos introducir directamente la dirección web del archivo que queremos compartir el segundo paso consistiría en seleccionar el formato al que queremos convertir nuestro fichero los formatos que propone la aplicación son el mp3 igual ya conocidos por todos e incluso otros formatos como tono para iphone m4a flag ogg etcétera asimismo tenemos la posibilidad de poder modificar la calidad con la que queremos convertir nuestro fichero a mayor calidad el fichero resultante será obviamente más grande tenemos como opciones avanzadas ajustar las tasas de bits las frecuencias o incluso si queremos que la entrada del audio pues vaya apareciendo de forma palo latina y de igual manera el fin del audio también tenemos la posibilidad de editar información del audio como título artista álbum año género o incluso introducir unos comentarios una vez ya realizado este paso ya estaríamos en disposición de realizar la conversión vamos por tanto a hacer un ejemplo supongamos que hemos creado un podcast para nuestros alumnos y dicho podcast lo hemos guardado en formato uaf dentro de nuestra cuenta de google drive y lo que queremos es convertirlo a mp3 porque lo vamos a utilizar en otra aplicación o simplemente para que se lo descarguen nuestros alumnos para ello lo primero que hacemos es seleccionar archivo nos iríamos a nuestra cuenta de google drive y aquí buscaríamos nuestro fichero vamos a buscar rutinas de pensamiento que hemos creado este de aquí y ya habremos seleccionado nuestro archivo en segundo lugar seleccionamos el formato al que lo queremos convertir en este caso mp3 y vamos a aumentar la calidad a 192 le vamos a decir que queremos un fundido de entrada y un fundido de salida y en la información vamos a poner los comentarios pues rutinas de pensamiento por lo tanto ya estaríamos en disposición de convertir y le vamos a dar a convertir nos aparecería esta nueva pantalla y le daríamos directamente a descargar aunque también podríamos guardarlo directamente en nuestro google drive si le damos a descargar pues lógicamente ya me daría el formato ya descargado le podríamos dar a guardar y directamente podríamos reproducirlo ya en formato mp3 abriría el software que tenemos instalado para reproducir mp3 y ya con ello tendríamos convertido nuestro fichero bien como veis el funcionamiento de la aplicación es bastante sencillo como siempre os recomiendo que lo pongáis en práctica que es la mejor manera de aprender y nada más por mi parte lo seguimos viendo aquí en el canal de principia hasta luego